Concha Andreu, presidenta de La Rioja, ha recogido el premio que cataloga a esta región como la más acogedora del mundo. Este galardón ha sido otorgado por Booking.com durante el acto de entrega de los premios Traveler Review Awards 2023, que reconocen cada año a los proveedores de viajes de 220 países y territorios por su compromiso a la hora de prestar un servicio y hospitalidad excelentes durante el año. Pues mira, lo más importante es que es gracias a todos los riojanos y a las riojanas, a esa forma natural de ser, de acoger a todo el mundo. Aquí nadie se siente extranjero, podemos ir a una bodega a merendar como podemos ir a enseñarle un patrimonio de la humanidad como tenemos. Además, el evento ha contado con la presencia de Cristina Laje, concejal de Turismo Sostenible de San Sebastián, que ha aposado con el premio otorgado a esta ciudad por ser la tercera ciudad más acogedora del mundo y primera de España. Este premio nos hace darnos cuenta de que vamos por el buen camino y que nuestros ciudadanos y ciudadanas están a gusto con el turismo, son buenos anfitriones y eso es tan importante como tener un buen destino, una buena gastronomía y la mejor playa de Europa. Los premios Traveler Review Awards han posicionado a España como el segundo país con mayor número de premios en los alojamientos, con más de 108.000 establecimientos galardonados durante este año. Para mí y para mi equipo supone el reconocimiento de que estamos en el buen camino y que tenemos que seguir en esta línea y por supuesto darle visibilidad a la ciudad de Córdoba con los cuatro patrimonios que tenemos, con la judería, con la mezquita, la ciudad palatina de Medina Zara y los patios, la gastronomía y los servicios que damos al turismo. Unos premios que reconocen a los distintos actores del sector turismo. Pues el objetivo de Booking.com no es otro que reconocer y premiar a nuestros colaboradores, que como bien dices llevamos muchos años trabajando de la mano de ellos. Este evento es un buen ejemplo del reconocimiento, queremos entregar el premio a la región más acogedora del mundo, que ha salido de una base de comentarios de más de 240 millones de comentarios certificados en nuestra plataforma, lo cual alaba el buen hacer, la hospitalidad y el trato que hay en esta región. Una edición que declara a España como uno de los países mejores dotados en términos turísticos.